Papá, ¿vas a ayudarme? Hija, no puedo. ¿Pero por qué no? ¡Charlie! ¿Qué no te das cuenta? ¡El cielo nunca te escuchará! No me escucharon a mí. Y te aseguro que a ti tampoco. ¡No puedes asegurar eso, papá! ¡Estoy seguro! Tú no has de saber que ya viví esta situación. Por mis sueños quise luchar. Y al final yo me pude levantar. Como lo hace siempre un soñador. No hay nada igual. No hay nada igual. Papá, no tienes que protegerme esta vez. No quiero que ellos te destruyan como lo hicieron conmigo. Papá. Un tiempo atrás yo no sabía nada de ti. Pequeña me sentí. Pero con tus cuentos siempre era feliz. Y así, oyendo con pasión, me imaginaba que los protagonizaba yo. Te convertiste en héroe para mí. No hay nada igual. No hay nada igual. No hay nada igual. Por mí, por mi pueblo, yo los salvaré. Muero por saber de ti aún más. Yo lo deseo, es el mismo modo En ti veo algo similar Hablaste un tiempo, cuando lo siento Solo deseo, nuestro nuevo comienzo Nos lo merecemos, no nos separaremos Pues al final, yo te elijo sin dudar Te acompañaré como nadie lo hará ¿Quién te diría más? No hay nada igual No hay nada igual No hay nada igual No hay gracias por tenerte No hay nada igual No hay nada igual